Salimos un enero a pasear el día entero Yo nervioso trato de ocultar mis sentimientos Tú tan fresca como el viento y tranquila todo el tiempo Mis labios se mojían por robarte un beso Salimos más seguido, esas cosas del destino Tal vez él quería ponerte en mi camino Pensando hasta la noche en ti soñaba Soñaba que tú siempre serías Mi amada, mi novia, mi dama Ya hasta mi reina tienes ese algo que me gobierna El segundo mes nos llevamos súper bien Todo lo que sentía subía de nivel Contigo yo estaba muy, muy contento Pues tú eras la que me sacaba de este infierno Yo me emocionaba cuando te veía escribiendo Poniendo hay que vernos por lo menos un momento Un momento tan perfecto que quería fue eterno Perdido en tus labios esperando un te quiero Y todo esto pasó antes de acabar febrero Quiero que sepas que nada en este mundo Pero absolutamente nada Va a cambiar lo que yo siento por ti Te quiero mucho y espero que nunca lo olvides, ¿vale? Empezó el mercenazo y ya me decías te extraño Era cuestión de tiempo que estuvieras a mi lado Saliendo del trabajo te visitaba un buen rato Y si estabas de malas te calmaba de un abrazo Yo era feliz, yo entre tus partidos Al verte jugar se aceleran mis latidos En serio disfrutaba los momentos compartidos Diablos que recuerdos de todo lo que hemos vivido Estaba emocionado y también algo nervioso Contigo todos mis días son maravillosos Pienso en las palabras pa' que sean adecuadas A cada paso que daba el miedo más me controlaba Te veo a lo lejos, el momento está llegando Y yo sigo formulando todas las palabras Pa' decirte que te amo Me sigo acercando, todo mi cuerpo está temblando El momento ha llegado Hello mi niña linda Lo estaba pensando Quiero decirte algo importante ¿Qué me está pasando? Y es que al parecer Me estoy enamorando Quiero que tú sepas que yo todavía te amo